Regresamos a este programa Foro Colegial, está aquí les habla Yadez Vélez Candelario, hoy con el profesor Yuri Rojas del Departamento de Matemáticas, hablando sobre las Olimpiadas Matemáticas. Yuri, nos quedamos entonces hablando sobre cómo es esa prueba, cómo es esa prueba que el estudiante va a tomar. Estábamos hablando de los adiestramientos y es que los adiestramientos van dirigidos a una prueba típica de Olimpiadas, que no es como la prueba que se publica en Internet. Es diferente. Es bien diferente. Un examen de Olimpiadas consiste de dos pruebas diferentes, en dos días diferentes. Son cuatro horas y media el primer día, cuatro horas y media el segundo día. Tres problemas cada día, o sea que estamos hablando solamente de seis problemas. ¿Aún eso es en la etapa elemental, en el nivel elemental? No, porque estamos ya en la Centroamericana y del Caribe, son estudiantes de 16 años o menos, normalmente son de 14 a 16, todo depende de sus capacidades. Y de su aprovechamiento y conocimiento. Pero ahí ya no es por edades. Ahí compiten todos contra todos, todos los delegados de un país contra todos los delegados de otros países. Como te estaba diciendo, son seis ejercicios. Esos seis ejercicios, cada uno tiene una puntuación máxima de siete. Se hacen unas rúbricas, las rúbricas las preparan unos coordinadores de cada ejercicio. Cada ejercicio tiene un equipo de coordinación. Se hace una rúbrica, es decir, una clave para cómo se puede resolver ese ejercicio. Y dependiendo de esa rúbrica, se le adjudica o cero puntos, o un punto, dos, etcétera, hasta llegar a siete. Siete es el máximo. Siete es que sacó el ejercicio perfecto. Claro, la meta es sacar 42, que es un examen perfecto. Yo he visto muy pocos 42 en mi experiencia con las olimpiadas. En la última IMO, que es la Olimpiada Internacional, hubo solamente dos de 500 estudiantes que sacaron perfecto. Entonces, los estudiantes que sacan un ejercicio, por lo menos un ejercicio perfecto, se les premia con una mención de honor. Los que sacan las puntuaciones más altas, se les da medalla de oro, medalla de plata, los que siguen, y las terceras puntuaciones, medalla de bronce. O sea, que ya ese estudiante que tiene ese ejercicio perfecto, ya tiene por lo menos una mención de honor asegurada, exactamente. Una premiación. Y específicamente, entonces, hablando de eso mismo, las delegaciones puertorriqueñas que son adiestradas en el recinto universitario de Mayagüez, ¿cuáles han sido los resultados en estas últimas olimpiadas? Mira, hemos tenido muy buenas experiencias, sobre todo en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe y la Olimpiada Iberoamericana. Acabamos de llegar hace escasamente tres semanas de Bogotá, Colombia, donde se hizo la undécima edición de la Olimpiada. Ratificaron a Mayagüez como sede, y allí obtuvimos una medalla de plata, con un estudiante de apenas 14 años, Jack Feng, es un estudiante del área metropolitana, que obtuvo, como te digo, medalla de plata. Los otros dos estudiantes, Sebastián Sueiras, del Colegio San Ignacio, y Suzete Hernández, que es mayagüezana, y educada acá en el área oeste, ambos sacaron mención de honor. Así que estamos bien orgullosos de ese equipo. En la Iberoamericana, que fue en Querétaro, en México, en septiembre, George Arseno, que lo había mencionado anteriormente, obtuvo medalla de bronce, y estuvo a ley de un punto de haber obtenido medalla de plata. George es excelente ejemplo de lo que el programa de Olimpiadas puede dar. Y George estuvo con nosotros también en la IMO, en la Internacional, en julio, que fue en Bremen, en Alemania. En la Ibero, además de George, hubo dos otros estudiantes, Alan Wagner y Arabind Arun, que obtuvieron mención de honor. Además de eso, déjame decirte que hemos tenido personas que han obtenido medalla en la Internacional, no, a pesar de que habían sido representantes de Puerto Rico, después de competir por Puerto Rico, se mudaron a Estados Unidos, compitieron por Estados Unidos y fueron medallistas de oro. Y ese adiestramiento se les dio en el recinto. Sí, ese adiestramiento. Por lo menos parte de la gloria no corresponde, sí. Así mismo. Entonces, ¿cuántos estudiantes, desde un principio que el recinto está participando en estas Olimpiadas, ya se han adiestrado? Formalmente adiestrados, como te estaba diciendo, que es más o menos 50 por año, ya sobrepasa los 500 estudiantes adiestrados en el recinto. Pero obviamente también nosotros tenemos otras iniciativas en donde tratamos de involucrar a los maestros. O sea, que indirectamente también hemos adiestrado a otros estudiantes. Eso es lo que queremos, es aumentar la participación. Y ya sé que este es el último segmento y no quería pasar por alto, que una de las cosas que queremos hacer es aumentar la participación de las muchachas. Eso es bien importante, sí. Es bien importante, porque en matemáticas queremos que cada vez haya más mujeres que participen en el campo profesional de las matemáticas o en los campos profesionales, punto. No tiene que ser estudiando matemáticas. Y una de nuestras metas es que haya más muchachas participando en las Olimpiadas. Lo curioso es que al principio hay mucha participación de muchachas, casi al nivel de los varones. Pero en las próximas etapas son los varones los que sacan, ¿verdad? Los que prevalecen en las puntuaciones. Así es que lo que queremos es más muchachas. Queremos más participantes, que de esos participantes que sean más féminas y queremos ¿qué más? Queremos más auspiciadores también para esas Olimpiadas. Sí, de hecho tenemos unos cuantos auspiciadores. Estamos muy contentos porque desde que empezamos con la recaudación de fondos para celebrar el evento el año que viene, hemos tenido aportaciones del sector privado, del sector público y de la academia. La Fundación Templeton nos dio 100 mil dólares para celebrar el evento. Los municipios de Mayagüez, de Aguadilla, distintos hoteles, el Rincón Beach, el Marriott de Aguadilla y otra industria privada también nos ha ayudado. Así que si ya usted ya lo sabe, si usted quiere que su hijo participe, si quiere auspiciar, puede entonces comunicarse al recinto específicamente, ¿cuál es el teléfono allí? Mira, le voy a dar varios teléfonos. El directo del Departamento de Matemáticas es el 265-3848 o el cuadro del recinto que es el 832-4040 y pueden llamar a la extensión 2647 o la extensión 3203 y preguntar específicamente por el doctor Luis Fernando Cáceres, que es el director de Olimpiadas Matemáticas. Así que tienen toda esa información, también tienen la página electrónica. Amigos, no tenemos tiempo para más. Agradecemos a Yuri la participación en el programa de hoy, a ustedes también por su sintonía. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!